Hoy es un día histórico para México, porque el presidente López Obrador y la nueva presidenta de México reciben los primeros litros de combustibles en la nueva refinería Olmeca, ubicado en Dos Bocas, Tabasco. La nueva refinería inicia su producción con 170.000 barriles diarios de petróleo crudo y para el 21 de agosto se alcanzará la capacidad máxima de 340.000 barriles diarios. Es un día especial, histórico, porque se concluye esta obra y empieza a producir gasolinas, diésel, combustibles. Se construyó en un tiempo récord, no se hace en tan poco tiempo en ningún país. No hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción, tampoco en cuanto al costo, así lo informó el presidente López Obrador al anunciar el inicio de operaciones y producción masiva de combustibles en esta nueva refinería. El 1 de julio del año 2022, cuando se conmemoraron cuatro años de la victoria electoral, el presidente López Obrador cortó el listón inaugural de la refinería Dos Bocas. Posteriormente, se iniciaron con las pruebas de los equipos y hoy es una realidad. Cientos de pipas están llegando a esta nueva refinería Olmeca y están cargando combustibles para ser enviadas a diferentes puntos del país. No cabe duda que el presidente López Obrador deja con boca abierta a los opositores que siempre se la pasaban criticando esta emblemática obra del presidente López Obrador. Decían que no se podía construir una refinería y hoy inician operaciones de esta majestuosa obra de ingeniería civil, petróleo químico, petrolera, con voluntad, con tesón, sin corrupción y mucha convicción, el presidente López Obrador nos ha enseñado que todo es posible. Y hoy, así fue el emotivo momento de recibir los primeros litros de combustibles en esta nueva refinería. Se han dejado de producir un millón de barriles diarios. Si seguimos como va, vamos a terminar siendo deficitarios, es decir, vamos a tener que comprar petróleo cruz para abastecer a México. Vamos a construir contra viento y marea. La refinería va. Vamos hacia la autosuficiencia, a darle valor agregado a la materia prima. Anunciada en 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta refinería simboliza la determinación por alcanzar la soberanía energética de México al fortalecer su economía y reducir la dependencia a las importaciones de combustibles. La construcción de la refinería Olmeca es un proyecto industrial que ha generado miles de empleos directos e indirectos, brindando esperanza y estabilidad a muchas familias. En un contexto marcado por la pandemia de COVID-19, esta obra proporcionó ingresos y capacitación a los trabajadores de todo el país. El camino no ha sido fácil. La pandemia de COVID-19 trajo consigo desafíos imprevistos. Sin embargo, el esfuerzo, el compromiso y gran capacidad de los mexicanos mantuvieron el proyecto en marcha. El proceso de producción se enfoca en convertir el petróleo crudo en productos refinados de alta calidad, como combustibles y otros derivados, mediante una serie de procesos integrados. El crudo, proveniente de la terminal marítima, ingresa a la planta combinada, donde se desarrolla un proceso de separación por destilación que produce corrientes que posteriormente son enviadas a procesos de hidrotratamiento para retirar el azufre. Estos productos son enviados a través de la red de integración a diferentes plantas especializadas, como la planta coquizadora, planta de diésel, gasóleos, naftas, catalítica y reformadora, para continuar con su proceso. En el siguiente paso del proceso, al diésel se le elimina prácticamente todo el azufre, el cual pasa de unas 15.000 partes por millón a menos de 10 partes por millón. Por otro lado, las naftas son reformadas, es decir, sufren cambio en su estructura molecular, lo que las convierte en gasolinas con mayor eficiencia energética de alta calidad. La parte más pesada del crudo, llamado residuo de vacío, se procesa en la unidad de cotización para extraer más gasolina y diésel, quedando como residuo final de todo el aprovechamiento del crudo el subproducto sólido denominado coque, utilizado como combustible en algunas industrias como la acerera y la cementera. Una vez obtenido los productos refinados de alto valor como gasolinas, diésel de ultra bajo azufre, gas LP y propileno, así como los subproductos como azufre y coque, se envían a la zona de almacenamiento y desde ahí se efectúa su distribución y venta por vía marítima y o terrestre. La refinería Olmeca no solo es una obra monumental de infraestructura, es la promesa de un futuro mejor. Un futuro donde México crece, rescatando su soberanía energética y contribuyendo al bienestar de su pueblo. La refinería Olmeca en Dos Bocas es un testimonio del esfuerzo colectivo y la esperanza por un país mejor que el que recibimos. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento al ingeniero Rocío Hernández García, quien hasta finales del año pasado coordinó los trabajos de la construcción de la refinería Olmeca. Asimismo, a todos los ingenieros, técnicos, trabajadores de Pemex y a los obreros y empleados de las más de 160 compañías que están participando con su talento en esta magna obra. El día de hoy es muy importante para Pemex, pero sobre todo para el país. En este evento, que aunque ha sido denominado inicio de producción de la refinería Olmeca, nos lleva a hacer la siguiente precisión a las preguntas que muchos detractores de nuestro gobierno hacen de manera recurrente. ¿Cómo y cuándo iniciará la producción de esta refinería? Este cuestionamiento lo respondemos de la siguiente manera. Desde el pasado mes de julio, iniciamos la producción de diésel ultra bajo azufre, alcanzando más de un millón cien mil barriles que ya fueron comercializados a través de barcos. El primero, a la terminal de Tuxpan, Veracruz, para abastecer el Valle de México. El segundo, al puerto de Veracruz, para abastecer el centro de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y otras localidades colindantes al Valle de México. El tercero, a la terminal Pajaritos, para abastecer el sur de Veracruz y parte del estado de Chiapas. También hemos comercializado diésel vía terrestre en el estado de Tabasco. El día de hoy, estamos alcanzando una capacidad de proceso de 170 mil barriles de petróleo crudo que equivalen al 50% de la capacidad de la refinería Olmeca, iniciando también la producción de gasolinas ultra bajo azufre. Durante los siguientes días de agosto, se alcanzará la capacidad máxima de 340 mil barriles diarios, que significará 175 mil barriles de gasolinas y 130 mil barriles de diésel ultra bajo azufre. Con esto, estaremos cumpliendo cabalmente con la instrucción que nos dio el Presidente de la República desde antes de iniciar su administración. Muy buenas tardes a todos, a todas. Presidente Andrés Manuel López Obrador, Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos, Rocío Nale, gobernador electa del estado de Veracruz, decían que no iba a ser posible construir un aeropuerto en tres años. Ahí está operando el aeropuerto Felipe Ángeles y otro aeropuerto, el de Tulum. Decían que era imposible hacer mil 500 kilómetros de tren de pasajeros y ya están funcionando mil kilómetros y en pocos días estarán funcionando todos en el Tren Maya y el Interoceánico. Decían que era imposible que todas y todos los adultos mayores tuviesen una pensión y hoy es una realidad junto con todos los programas de bienestar. Decían que no podía aumentar el salario mínimo y hoy está al doble y al triple en la frontera. Decían que no se podía construir una refinería y hoy inicia operaciones esta majestuosa obra de ingeniería civil, petroquímica, petrolera, con voluntad, con tesón, sin corrupción y mucha convicción, el presidente López Obrador nos ha enseñado que todo es posible. Felicidades a todas y todos los que participaron en esta obra. Es un orgullo ver cómo las y los ingenieros, trabajadores mexicanos han logrado esta hazaña para que nuestro petróleo sea procesado de forma racional y no sea vendido al extranjero. Se fortalezca la soberanía energética y con ello la soberanía nacional. No podemos olvidar que durante 36 años de modelo neoliberal el objetivo siempre fue la privatización de nuestro petróleo, de Pemex y de CFE. No podemos olvidar que esos gobiernos de manera irresponsable sobreexplotaron el yacimiento de Cantarell, llegando a producir 3.4 millones de barriles diarios con el objetivo de venderlo al extranjero. Mientras abandonaban la refinación y en un verdadero acto de irresponsabilidad, bautizada con la palabra eficiencia, comenzaron a importar gasolina, diésel, turbosina y gas LP. Eso sí, hablaban de evitar emisiones, de hacer una política de transición energética, mientras producían más petróleo y recibían ingresos extraordinarios que no se vieron nunca reflejados en obra pública importante. Hoy, en cambio, ya lo vimos, se producen más de 1.8 millones de barriles diarios y se hace una política para procesarlo todo en nuestro país. Es decir, se rescató la producción nacional, disminuyendo incluso la deuda de Pemex. No vamos a olvidar nunca que nuestro movimiento creció defendiendo nuestros recursos naturales, nuestros recursos energéticos. Es más, así conocía a la hoy gobernadora electa de Veracruz, a Rocío Nález. En el 2008, nos movilizamos con las brigadas de mujeres, las llamadas adelitas del petróleo, para evitar el avance de la privatización de petróleos mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. No olvidamos que prometieron construir una refinería y se quedaron en media barda. Desde el inicio del periodo neoliberal, el objetivo fue privatizar todo acompañado de una enorme corrupción. Decían que era para salvar a Pemex y CFE, pero en realidad los endeudaron y los saquearon. Violando la Constitución, promovieron contrataciones y mercados paralelos ilegales que le hicieron mucho daño a un sistema que se había creado a lo largo de muchos años y de decisiones valientes, como fue el caso de la expropiación petrolera y la nacionalización de Comisión Federal de Electricidad. En 2013, lograron cambiar la Constitución para avanzar en la privatización de nuestros recursos naturales y de las dos grandes empresas que le habían dado progreso a la nación. Decían entonces que nosotros queríamos volver al pasado, pero en realidad ellos fueron los que regresaron al porfiriato. Eso lo escribí en un texto en 1999. Pero en 2018, el pueblo de México despertó y dijo basta. Y casi seis años después podemos decir que se ha rescatado nuestro petróleo y las dos grandes empresas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Estudié el doctorado en Ingeniería en Energía, pero más allá de lo técnico, siempre defendí la soberanía energética. No sólo por convicción, sino también porque en todos los textos, contrario a lo que se piensa, la soberanía energética es esencia de una política del desarrollo. Por ello, este día es propicio para refrendar mi compromiso de que nuestro gobierno va a continuar con el legado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que seguiremos impulsando y defendiendo la soberanía energética de México. Vamos a continuar fortaleciendo a Petróleos Mexicanos, ese orgullo nacional que nos heredó el general Lázaro Cárdenas y que nos devuelve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguiremos avanzando en la eficiencia de las refinerías actuales para todavía más, queda un 2%, la reducción de importaciones de gasolina y diésel. También seguiremos impulsando la petroquímica y la industria de los fertilizantes, como ha iniciado el presidente. Continuaremos fortaleciendo también la Comisión Federal de Electricidad. Esto ayuda, pues no aumentarán, lo digo desde aquí, en términos reales, los precios de ningún combustible ni de la electricidad durante nuestro gobierno. Además de fortalecer a Pemex y CFE, ya tenemos también un plan de largo aliento para aumentar la producción de energías renovables, siempre defendiendo la soberanía nacional. Todos debemos entender, todas y todos en nuestro país, que a nadie le conviene la debilidad de nuestras empresas energéticas. Por ello es un error considerar que la generación eléctrica de CFE y la producción de petróleo y refinación de Pemex se cataloguen como monopolios. No es monopolio la producción soberana ni la de nuestras empresas. Y que se les trate igual que cualquier empresa en el mercado. Por eso la reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para bien, México dejó atrás el modelo neoliberal y camina por una senda que está sustentada en nuestra historia y nuestra grandeza. La senda, la senda de la economía moral, de la prosperidad compartida, la del humanismo mexicano, la de por el bien de todos, primero los pobres. Y no por nada, así como decían que era imposible construir una refinería, decían que era imposible ganar la elección con 30 puntos de diferencia. Y el pueblo de México demostró una vez más que quiere seguir con el destino de la cuarta transformación de la vida pública. La prioridad cambió. Antes el gobierno servía a unos cuantos. Hoy y mañana el gobierno de México está al servicio del pueblo y del interés supremo de la nación. En su libro Gracias, el presidente López Obrador relata en el capítulo del humanismo mexicano, esto lo he contado varias veces, pero es que es muy emotivo, cuando habla del presidente Juárez, cómo no se venció frente a la intervención francesa y llevaba en su carreta los más importantes documentos de México. Dice en su libro que en esta carreta llevaba la dignidad de la nación. Hoy podemos decir con fuerza y alegría que el presidente López Obrador le ha devuelto la dignidad a nuestro pueblo y la dignidad a la República. Por ello, entre otras cosas, este 2 de junio pasado, el pueblo de México le dijo también gracias. No vamos a defraudar, llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios de nuestro movimiento. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo y seguir fortaleciendo a nuestro México como un país soberano, libre e independiente por el bien de todos y por el bien de todas. ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Que viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias, paisanos, amigas, amigos, todos. Este es un día muy importante, como se dice ya con frecuencia por lo que está haciendo nuestro pueblo. No olvidar que el motor del cambio es el pueblo de México. Es un día especial, histórico, porque se concluye esta obra y empieza a producir gasolinas, diésel, combustibles, combustibles, se construyó en un tiempo récord, no se hace tan poco tiempo en ningún país, no hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción, tampoco en cuanto al costo. Ya vimos un cuadro de las refinerías que se han construido últimamente y todas han costado más. y desde luego es una refinería de calidad. Yo quiero pues agradecer a todas, a todos, primero desde luego a los obreros, a los trabajadores que hicieron posible esta obra. Es que la visitamos varias veces en su proceso constructivo, es más, ahora nos estábamos acordando que desde la campaña, todavía no había nada aquí y se grabó un video, que por cierto, fíjense las cosas y las vueltas que da la vida, las cosas que suceden y las vueltas que da la vida, no nos permitían entrar aquí a la terminal. Tuvimos que hacer el video a la orilla del mar y nos quedaba lejos la terminal de Dos Bocas. Y eso que traíamos el apoyo de la coordinadora de los diputados de Morena en ese entonces, Rocío Nalle, no sirvió para nada. Y yo quiero agradecer a toda esa autoridad. Ahí está el video, se llama Esto Soy, ahí se los recomiendo, porque desde entonces dijimos aquí se va a construir una refinería, que no se construía una refinería así desde 1982. Coincide mucho esa fecha, la última refinería que se construyó en nuestro país fue la de Salina Cruz y coincide con el inicio del periodo neoliberal que yo considero comenzó en 1983 hasta el 2018, 36 años de política neoliberal o neoporfirista. Por eso no es una invención hablar de que se está transformando a México, porque una transformación es como una revolución. Ya han habido tres grandes transformaciones en la historia del país, la independencia, la reforma, la revolución y esa es la cuarta transformación de la vida pública de México. Y no fue fácil, porque es una transformación pacífica. Esto es muy importante, las otras tres, aunque los dirigentes, los padres de nuestra patria eran pacifistas, las circunstancias no les permitieron llevar a cabo un cambio profundo sin la vía armada. Y nosotros estamos llevando a cabo, y eso nos debe de llenar de orgullo, esta transformación de manera pacífica. Yo lo digo de manera sincera, agradezco al bloque opositor, les reconozco a los conservadores de que, aunque todos los días, un día sí y el otro también, nos están golpeando políticamente, han actuado con responsabilidad. Nos han pasado de la raya y no pasan de insultos y se enojan y se inconforman y calumnian, pero no pasa de ahí. Y qué bueno que estamos llevando a cabo esta transformación de manera pacífica. Y no es que por ser pacífica es una transformación superficial, por encimita, no, es profunda, porque estamos arrancando de raíz. Es una transformación radical. Lo radical viene de raíz. Estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que se había establecido en los últimos tiempos. Además, pensemos, también esto lo recuerdo con frecuencia, que el porfiriato fueron 34 años y la revolución que costó muchas vidas, un millón de mexicanos perdieron la vida por pobreza, por hambre, por epidemias, por violencia. La revolución que fue profunda, muy importante en cuanto a su avance social en lo agrario, en lo que tiene que ver con las reivindicaciones laborales, en la educación pública, en la recuperación de los bienes naturales, como el petróleo, que Porfirio Díaz había entregado a compañías extranjeras. Pues fue muy profunda la revolución mexicana, con una constitución de avanzada, la constitución más avanzada para garantizar la justicia social a nuestro pueblo. Bueno, pero en lo político no se avanzó mucho. Decía un maestro, uno de los mejores historiadores de México, Daniel Cosío Villegas, que ya no estaba don Porfirio, pero que se había quedado después de la revolución, doña Porfiria. En ese terreno no se avanzó, en el terreno político. Quedó pendiente la democracia hasta hace poco, porque si lo analizamos bien, no teníamos democracia en nuestro país. Era una fachada de democracia, porque la democracia desde la definición aristotélica es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Demos es pueblo, Kratos es poder, es el poder del pueblo. Y lo que había era Kratos sin demos, poder sin pueblo. La democracia era una fachada. En realidad, lo que imperaba, lo que teníamos como régimen, era una oligarquía. El gobierno al servicio de unos cuantos, al gobierno al servicio de una minoría, con fachada de democracia. Esto ya se quedó atrás. Fueron 34 años del Porfiriato y 36 años del neoporfirismo o neoliberalismo. Y eso caló profundo. Por eso hacía falta esta transformación que estábamos logrando entre todos. Esta sacudida, dicen en el norte, zarandeada, y aquí en Tabasco lo decimos como zamarreada. No es así, hacía falta una zamarreada a la mata, una sacudida fuerte. Y eso es lo que estamos haciendo. Y cuesta trabajo ir convenciendo, persuadiendo, que son otros tiempos. Hay quienes se resisten a aceptar la nueva realidad. Pero la mayoría de nuestro pueblo, y eso es lo que me llena de satisfacción, de alegría, lo está entendiendo muy bien. La mayoría de los mexicanos. Porque cuando no había democracia, cuando dominaba la oligarquía, pues para los que se sentían dueños de México, el pueblo no existía y se le podía manipular. Bastaba con el control de los medios de información o de manipulación. Eso también, como se dice coloquialmente, tronó hace dos meses. Porque no les funcionó. ¿Qué fue? Dice un conductor de programa de radio, un comentarista conservador. Me fui a dormir y pensé que era una pesadilla, pero cuando me levanté me di cuenta de que era real que había ganado la candidata Claudia con más de 30 puntos de ventaja. y esto es muy alentador. Porque esto, aunque no se quiere aceptar por nuestros prejuicios, nuestro clasismo en el caso de quienes son clasistas o por el racismo en el caso de los que son racistas, que no se quiere aceptar, hay una nueva realidad, hay un cambio de mentalidad que eso es muy importante. Que todo esto fue acompañado de una revolución de las conciencias. Y lo más importante de todo es ese cambio de mentalidad en el pueblo. Porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. Eso es lo que está ayudando a que México se transforme. La fórmula es muy sencilla. Es no robar. El principal problema de México era la corrupción. Era la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. La corrupción fue lo que desató la violencia. Entonces, al no permitirse la corrupción, pues, se logra no sólo moralizar al país, purificar la vida pública de México, sino se ahorra mucho dinero. Nosotros, a pesar de la pandemia, no tuvimos que recurrir a créditos. Somos de los países con menos deuda en el mundo y no aumentamos los impuestos y no aumentamos el precio de las gasolinas, ni el precio de la luz, ni el precio del gas. y tenemos finanzas públicas fuertes. A pesar de esta crisis mundial, de estos días, nuestra moneda es la que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. por primera vez en 50 años no hay devaluación desde el presidente Echeverría hasta el presidente Peña Nieto. Sexenio tras sexenio se devaluaba nuestro peso. Ahora no, ahora no hay devaluación del peso, al contrario, se ha fortalecido nuestra moneda. Tenemos récord en reservas del Banco de México. Las reservas de México son de 35 mil millones de dólares. Récord en inversión extranjera. Nunca había llegado tanta inversión foránea como ahora. Y todo esto se pudo hacer aumentando a más del doble el salario. Tenemos también algo muy importante. México es de los países con menos desempleo en el mundo. Una tasa de 2.6. Lo que sucedió el fin de semana con la inestabilidad mundial por el tipo de cambios en países y la caída de las bolsas. fue porque se dio entre otras cosas el dato del aumento en el desempleo en Estados Unidos. Desde luego mucho más desempleo que los 2.6 que tenemos en nuestro país. Nos ha ido bien, la economía está fuerte y funciona el modelo de impulsar la modernidad desde abajo y en beneficio de todos. Todo está, repito, en no permitir la corrupción que el presupuesto que es dinero del pueblo regrese a la gente, que se atienda a todos, que se escuche a todos y que se le dé preferencia a los más humildes. Estoy por eso muy contento de participar en el inicio de la producción de esta refinería y estoy contento porque estoy en mi estado, estoy contento porque ya estoy terminando mi ciclo, me faltan ya días, me voy con mi conciencia tranquila, puedo decir misión cumplida, estoy contento porque estoy demostrando también y creo que esto nos debe servir a todos, es una recomendación respetuosa sobre todo para la gente que uno quiere mucho como a millones de mexicanos que queremos, mujeres y hombres, a los hijos, a los jóvenes, demostrarles que la felicidad no sólo es acumular bienes materiales, no es dinero, no son títulos, no es fama, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. lo material no produce felicidad, a veces infelicidad, lo que se tiene que pensar es en actuar en beneficio de otros, ayudar hasta donde se pueda a nuestros semejantes y en política también para los jóvenes como recomendación respetuosa, no tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder. Yo soy dichoso con lo que tengo diría mi maestro Pellicer, soy muy dichoso porque imagínense qué dicha tan grande el haber servido poder probar que se redujo la pobreza en México según las cifras oficiales del INEGI como no sucedía en décadas se redujo la pobreza se redujo la desigualdad y esto no significa que le haya ido mal a los empresarios a los banqueros saben que también como nunca en la historia obtuvieron utilidades los bancos también se rompieron récords en eso en utilidad de los bancos y las empresas crecieron mucho les fue muy bien como se dice en el campo de Chiapas y Tabasco cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro pero lo que me produce mucha dicha mucha dicha además de eso que es muy importante es que voy a entregar la banda presidencial a una mujer excepcional es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país y conozco a la presidenta electa próxima presidenta constitucional desde hace muchos años me consta que es una mujer preparada que tiene experiencia que es honesta y algo que es muy importante es de buen corazón tiene muy buenos sentimientos lo estamos viendo porque yo como siempre ando recogiendo los sentimientos de la gente y hablo con la gente pero damos como un hecho como algo natural el que va a gobernar una mujer en México pero saben no es algo superficial es historia nos tocó a nosotros a toda nuestra generación vivir para contarlo nada más pensemos que cuando llegan los europeos nos mandaban a lo que se llamaba la nueva España a virreyes 300 años dominados por virreyes tres siglos porque nunca en 300 años ni siquiera se dignó un rey de España a visitar nuestro país nunca en tres siglos logramos nuestra independencia por la transformación que inician dos curas buenos rebeldes los padres de nuestra patria Hidalgo y Morelos se constituye el nuevo gobierno la nueva república federal y inicia el periodo del primer presidente de México Guadalupe Victoria en 1824 hace 200 años y desde entonces hasta ahora puro presidente puro hombre en el gobierno 300 del virreinato y 200 del México independiente 500 años entonces fíjense lo que significa que por primera vez va a tener México una presidenta estamos haciendo historia todas todos y a veces no reparamos en esto porque pensamos que así es la vida pues no debemos de decir como los asiáticos coreanos y de otras nacionalidades cuando nacen los niños aquí en Tabasco o en cualquier parte de México decimos que le vaya muy bien que si son religiosos que Dios los cuide y que Dios los bendiga en Asia aparte de la religión les dicen que les toquen vivir tiempos interesantes y a nosotros nos están tocando vivir tiempos interesantes por eso me da mucho gusto estar con ustedes en este acto y adelante no hay nada que temer no hay nada de que preocuparnos va a continuar la transformación en nuestro país y va a continuar la transformación de manera pacífica convenciendo persuadiendo nosotros tenemos adversarios no enemigos tenemos adversarios a vencer con argumentos no enemigos a destruir todos los mexicanos son nuestros amigos todos los seres humanos al final de cuentas participamos somos militantes del partido de la fraternidad universal que viva Tabasco que vivan los olmecas que viva la presidenta Claudia Shemba que viva petróleos mexicanos viva México viva México viva México viva 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 ¡Gracias! ¡Gracias!